¿Eres estudiante ICI y no sabes qué hacer en tus ratos libres? En Bienestar Institucional tenemos una actividad pensada para ti. Danza Técnica vocal Pintura y manualidades Fútbol de salón Tenis de mesa Voleibol Baloncesto Zumba Acondicionamiento físico No lo pienses más, inscríbete ya. Encuentra nuestra oficina en el primer piso de la Casa Piper O escríbenos a bienestar.indamericana.edu.co Porque Bienestar lo construimos entre todos.